Oye, Amy Thompson, amigo mío Qué fresquita Y la holo Ay, me da holo, please Ah, que me has probado Oye, tampoco eso, amigo mío Como que asco Oye, Guille, ¿has visto lo que me ha dicho? Comperle la cara, ya se da cuenta, queda asco Guille Le pica el saco duro A ver, ya se lo pica Bro, ahora le pica el saco ¿Ha hecho ya la target? Sí Vámonos La pitru Oye, tío, necesitamos Vamos a sacar el motopico, Guille En un momento Nos pegamos una farmeada Antes de nada, de todas formas no tenemos nada Para ir a la Petro Guille Ven para mí Te voy a sortar todo lo que llevo y te lo llevas para casa Toma Llévatelo y vuelve Toma, toma ¿Vas lleno? Vale, vete ¿Qué están? ¿Aquí encerrados? Sí, sí Ahora, Guille, yo cierro y lo que pasa No, le dan tiempo a esa Guille Ahora la puerta de garaje Que se va, San Bruno Que no, que no Espérate ¿Qué están aquí abajo? ¿En el bunker? Sí, ahí abajo Sí, tienen que estar abajo Vale, pues ya está, déjalo Yo tengo 180 segundos Yo ¿Dónde está ahí? Los tengo los dos abajo Podría entrar por fuera No Hay una puerta de garaje Tengo los dos, creo, aquí Nos han roto los hornos, creo, ¿eh? Bueno, no, los hornos están abajo No, han roto la mesa de investigación La mesa de reparación puede ser Tengo uno con Divi abajo O dos Es el peligroso Son los dos ahí, dos Uno lleva barrio ¿No podéis subir? O sea, ¿no podéis entrar y os tiráis para abajo por ellos? Y la lío Si abrimos la puerta de garaje pueden salir ¿Cuántos son en total? Dos Os da tiempo Yo creo que están los dos aquí abajo, bro Bueno, abrí ¿Le hablo yo? Sí, lo cierro, voy a ir, bro Vente, ven Vente, ven Vente, ven Tres Dos, una Pro, venga ya Yo, 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 yo Me ha matado, me ha matado Puerta abajo abierta Me ha matado, ¿eh? El único saco que puede romper es el mío ¿Los demás nos mataron? Sí Creo que todos nos fueron a ir Pues no, ahora sí que es verdad que no habréis la puerta de garaje, ¿eh? Míralo, ahí apuntando ¿No podéis respawnar dentro de ninguno? Un 10% A tosto Venga, tosto Y dentro Ese, es cerrado Ese, le está cerrado, ¿eh? ¿Uno o dos? Uno, uno Y el otro lo deja afuera Me está rompiendo el saco ¿Qué? ¿Lo has matado? No, no, no Lo tengo aquí con pistola a clavo ¿Cork, te puedo hacer una pistola a clavo? Sí Ártela La tengo Le pego una pedra Cerrar puertas Ala Está dentro ahí Sí, sí Le pego una pedra Vale Le abro y le abrí vosotros ¿Ok? Espérate, espérate, bro Pongo puerta Ok Espera, corte Me tengo Que me quiero otro disfraz Pon el code No No Todavía no Vale Bro Bro, que es un tío Abrir y le Cuando digáis Yo abro primero Avisad, ¿no? Una ¿Me escucháis, no? Sí, sí, sí Una Dos Abre ¡Ah! ¡Lo he cerrado! Ahora muestro ¡Ah! 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 Puede estar el otro arriba, ¿no? El otro está afuera No está He venido yo dos veces Lo dejé fuera Me voy a Hacerme una parada de metro A ver si se sacó un par de muelles Tiene falta la casa Porque hay compos Con los compos estoy yo A ver Estoy llegando para allá, ¿eh? Ahí está Mataron al TOR Bro Me está todo el rato dando Una valilla Que me quita dos, tres de vida Y esta sale Y me pega a tres directos Y me mata Increíble, tío Un boss Un boss, sí, tío Deje 400 de tener casa ¿Dónde has dejado? En el armario Me voy a recuperar mi cuerpo, tío ¿Estás picando tú? La level 1 Lo que faltaba ¿Qué pasa, amigo mío? Me cierro si le he aportado la cara con Mariano Es con cariño y amor Voy a marcar el cuerpo, ¿vale? Tore Te están limpiando la parada, ¿o no? Y el Tore no tiene ni arma ¿Con qué? Tore Me están looteando, bro Sí, había gente con M31 Yo ando por este lado Pero, bro, ¿cómo? No entiendo, tío Mira qué grande el metro, tío Y tienen que ir a mi cuerpo Eso me hizo Es amazing, bro Estoy aquí muerto en la pared Bro, que me Que me han looteado, bro La peña es amazing, bro Lleva, me amo por ellos Sí, sí, tira la tope No tengo nada, pero tú tírale, tírale Dame caso Sí, que ha sacado Pues tiene algo de campo El mar en verdad no tiene mucho Tiene madera, 500 de tela ¿Estás tú con las hojas? Sí Aquí está Tírale, tírale Son cuatro, cinco ¿Cómo se esconden? Hola, su normal Chocamos uno, Tore No le echamos a tren Ya está Que cabrón bien Otro muerto Quita uno No te paga por el medio de la vida Quiere con Divi Mocha, muerto otro Quita uno Muerto otro? Todos muertos Comedme la polla Loco Van full Tengo menos 20 de toro Van full Casualidades de la vida Unos los matamos con el Madre mía, cómo van, Corke Madre mía, cómo van, bro Chavales Chavales Vamos muy llenos Venga, apilo, apilo Llevo mucho ¿Voy a la parada? Sí, veníros Tore, acá tenés más para apilar Voy Qué rico Cuatro muelles y todo, bro Cuerpo de SMG HQ ¿No te coges el HQ? Bueno, pillo yo Ya está Anda, loco Mamá La que le he pegado El que me puseaba con Divi Bro, vámonos de aquí Que huele ¿Estás pillando a Divi con qué? No Está aquí ¿La quieres? Bueno Madre mía, qué palizas se han llevado, hermano Españoles Españoles, ¿no? Casualidades de la vida Casualidades, por españoles, todo Me muero y van directamente al cuerpo que estoy muerto, al UTA Sergio Casualidades Ahora, os agacháis Y os coméis eso Vámonos ¿Dónde tenemos el tren? ¿Han avanzado por ante los dos? Pasada, para 350 Venga, vámonos Es que no vienen unos guiris a lutearme Españoles Vienen a lutearme Es que más casualidad no puede ser, bro Me da un coraje eso, tío Me da un coraje Bro, el de la Divi El de la Divi Ha pasado la flecha Por el filo de la caja, bro Le he metido una cosca Le he metido una cosca, boche Digo, ¿por qué? Le he pegado un cepazo Pa' casa de una, bro Que estos cuatro muelles vienen fresh Y 200 de scrap Guille, ¿está limpio eso? Sí Nos quedamos, Silo ¿Qué te tendrá? ¿Tengo el otro el tren? Sí Sí ¿Eres tú el que te dispara el bot? A mí, no Pues hay gente abajo Hay gente, bro Voy bajando yo también Vente, vente, vacacolque Vente Voy, voy, voy Vamos para atrás de la puerta No, no, quédate escondido, Guille Eh, quédate escondido Chavales Me he hecho un clutch a roca Yo no tenía arco Se lo he cogido al que atropellé A roca iba A roca Ya tengo título para el vídeo Me hago un team completo a roca No se utiliza ese clip Y pues yo lo voy a hacer Limpia, limpia Se han ido, ¿no? No, hasta acá Mira, lo veo ahí al fondo Cuarto, uno Vale, uno ahí al fondo Mucho luz Le da una Me ha dado, eh Me ha puesto fino ¿En qué parte está? Remate al que mate Vale Ese está muerto Ese está muerto Ese tiene que estar muerto Lo dejé a 46 Lo dejé a 46 de vida Yo dejé a 40 Este tiene cosas Este tiene cosas Este que agro acá A 20, bro De 45 a 20, bro Yo lo dejé a 46 A 20 Pues tengo 6 muebles Llevámonos de aquí Estas cajas ¿Estas cajas las puedo ayudar? Sí No hay nada Vamos a lutar Aquella parte, ¿no? Vamos No veo nada Madre mía Como nos vienen Estos muebles, bro Vámonos pa' arriba Yo estoy a 12 de vida Sin curarse Los 60 Curándome voy yo Bro Espérate que lo ve Vamos a curarnos Bro Me voy a pedir Una hamburguesa De estas Que te cobran 10 euros Nada más que por la hamburguesa Me la ha ganado Vaya Ni reciclo, bro De una pa' casa Que hasta 6 muelles Son oro, tío Va un tren por abajo, ¿eh? Ya, estamos en casa ya Nosotros estamos en casa Que busquen, que busquen Que empape, que empape Porque, guille Ahora hay que hacer el este Y poner campao Están ahí los muros ¿Ha hecho ya? Voy a hacerme la Voy a hacerme un Jaime Me acabo de hacer un Jaime ¿Qué es eso? Ponerme una cama buena arriba Ah, eso, eso Está claro Vamos a ver Bro, hemos sacado muchas chichas, ¿eh? Ahí tiene los muros Pero ponedlo vosotros Eso es fácil No, que después la lío Y no quiero picar No pone el corque Pues tampoco Joder, macho Qué tonto soy Pero si no hay ni piedra Para hacer la entrada, ¿no? A la vuelta lo hago Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se los aseguro En el próximo Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete!